Vamos con la meteoróloga más bella de la televisión. No puedo decir otra cosa. Leonid, ¿cómo va a estar el clima? Hola, Leonardo, ¿volviste? Sí, sí, volviste. Estuve en Europa y volví. Buenísimo, ¿me trajiste un regalo? Te traje un regalito, sí. Perfecto, ahora lo voy a buscar. Escuchá una cosita. ¿Sabés qué? Yo hoy no voy a dar el clima. Hoy voy a hacer lo que yo quiera. ¿Estás segura, Leonid? Sí, porque como es la Semana de la Nostalgia, se me ocurrió que podía traer un pasaje, que traje un pasaje para rememorar la historia de la meteorología de nuestro país. Pero, ¿para qué te le acomplicas? ¿Te parece que estás preparada como para hacer una historia de la meteorología de nuestro país? Sí, te leo. La meteorología en Uruguay no sería lo que es hoy de no haber sido por el invalorable aporte de Don Luis Facundo Alcázar, Don Luis nació en el año 1875 en el seno de una caudalada familia. ¿Sigo? Leonid, primero, ¿qué tipo de hoja estás leyendo? No sé la hoja que tenés. Ahora se ve un poco. Es como una hoja transparente, es rarísimo. Es una hoja que es magnífica, Leonid. A ver, ¿por qué trae la cara? Es una hoja especial. Es una hoja especial. El mejor informe de meteorología. ¡Ay, por fin! Ahora, te queda mucho mejor ahora. Es una hoja especial. Escuchame, Leonid, quería... Me la traje a una enciclopedia, Leo. ¿Te sigo leyendo? Sí, a ver. Don Luis nació en el año 1875 en el seno de una caudalada familia de la zona de... ¿De...? Ahí, termina ahí, así. Ya está. Pero, ¿cómo ya está? Lo sacaste de la enciclopedia, pero que copiaste mal. Se corta acá, Leo. Estoy copada. Pero, pará. ¿Copiaste mal lo que estaba en la enciclopedia? ¿Cómo? Yo no copié, yo arranqué la página porque no me iba a traer la enciclopedia. Le digo, hoy viene un omnibus, mi novio no me pasó a buscar en el auto. La enciclopedia pesa pila y está, arranqué la... ¿Qué, vos decís que arranqué la hoja mal? ¿Qué, partí toda la información en el medio? Yo creo que... ¿Por qué no hubiste el clima como cualquier otro programa, cualquier otro informativo? Hubieras dado el clima para la noche de la nostalgia y punto. ¿Cómo va a estar? ¿Va a ser frío, calor y ya está? Ahí está, Leo. Lo que pasa es que hoy traje un mensaje para la población. ¿Para la noche de la nostalgia? Para mi audiencia, mi público. A ver, ¿cuál es? Señora, señor, en la noche de la nostalgia, salga. Diviértanse. Y si maneja, beba alcohol. No, 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 no. El no beba alcohol. Si maneja, si conduce, no maneje. ¿Y yo qué dije? Si conduce, no maneje, Leonel. Si conduce, no maneje, Leo. ¿Qué decís? No se acuerda. Lo que dice es, si conduce, no maneje. Pero si conduce, no maneje, es contradictorio, Leo. ¿Qué decís? Sí. Ah, perfecto. ¿Estás carado? Yo pensé que estaban todas apagadas. La neodrona, había una que estaba funcionando. La idea es que si conduce, que no beban la gente. ¿Y yo qué dije? Que conduzca y beba. ¿Y cómo es? Que si conduce, no beba. ¿Y yo qué dije? Dijiste que conduzcan y beban. Y podemos seguir así, yo mañana tengo que grabar en otro canal. Me encantaría, sí, sí, me encantaría, pero vos tenés que grabar en otro canal y acá hay código 3 y los muchachos se tienen que ir. Leonel, estupendo. Bárbaro, te felicito. Muchísimas gracias. Abríguense.